3, 2, 1, ¡vámonos! Muchas mujeres son susceptibles de padecerlo, una de cada ocho mujeres que sufren esta enfermedad en algún momento y es importante visibilizarlo para que las mujeres tengan los cuidados preventivos y lo puedan identificar a pie a pie. Con la autoexploración se pueden prevenir las consecuencias fatales del cáncer de mama y por eso para nosotros es muy importante hacer visible este tema para el gobierno... Miguel Hidalgo es muy importante esta lucha que dan las organizaciones civiles y más el tema de las mujeres porque Miguel Hidalgo primero serán las mujeres. A todos los que hacen un esfuerzo todos los días por visibilizar la causa seguiremos haciendo estas acciones donde primero vuelan las mujeres en prácticamente todas las veces que podamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!